¡Una una! Yo sé que ustedes saben que todo ¡Los vivos! 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 Todo el tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo temer Ni tu padre ni tu madre me vienen conmigo Buenas noches a todos Gracias por la oportunidad que me damos Gracias a la gente de Pandora No importa la lucha sea más fuerte Y no me olvides de mi intención Ay, no es la voz ya abajo Voy a buscar otro hombre Otro que te devuelva a loco No me hagan nunca de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Tú sabes qué? Yo soy un hombre de pocas palabras Pero yo lo hago para que ustedes disfruten y gocen Que la música no pare y sigan santoqueando Ignora, si tu puta me calora La que yo bailando la dejo sola, sola Quiero ser la vice señora Ella es mi contragona y cosa sola Acabó, acabó, acabó Oh, 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 oh No me llamo Agradecer, no No, oh, oh, oh No me llamo ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo!